Hola, yo soy Katy de Joyas KBB, acompáñame a armar este collarcito que vemos aquí arriba que traigo yo puesto que pertenece a nuestra colección Consentido de Joyas KBB, en esta ocasión vamos a utilizar los chakras que son los colores que lleva este Miyuki, vamos a trabajar con la técnica del peyote acompáñame a la clase y si te gusta este video suscríbete y dame like en el canal Hola, estos son los colores que vamos a estar ocupando el día de hoy, vamos a necesitar los colores de los chakras iniciamos con el morado, azul fuerte, azul clarito, verde, amarillo, este que es como mostaza, rojo y para el bisel le vamos a estar poniendo este doradito, vas a ocupar también, va a necesitar una aguja como esta que tiene la perforación chiquitita, esta es una aguja chakirera, es de calibre número 15 entonces también vamos a ocupar hilo, el hilo que va a estar utilizando es un metro a metro y medio si por algo se nos termina podemos empatar, es preferible que trabajemos con poco hilo para que no se nos vaya a hacer nudos, es una recomendación ya tenemos aquí la Miyuki, también se puede trabajar con chakira solamente que como la Miyuki es un poco más sencillo de hacerlo ya que por la forma cilíndrica que tiene, tiene la perforación más grandecita voy a hacer un zoom para que se alcance a ver tiene ese huequito más abierto porque vamos a pasar varias veces por la misma entonces es importante que lo trabajemos con el Miyuki vamos a tomar dos piezas de Miyuki en la aguja y vamos a dejar el hilo, es muy importante que sepan que no traen ningún nudo ni nada nada más tenemos el hilo puesto enhebrado nos vamos a colocar casi al final del hilo tomando con nuestros dedos la punta para que no se nos vaya a salir toda la pieza y voy a pasar de abajo hacia arriba tratando de pasar limpio, me refiero a que la aguja no se vaya a encajar en alguna hebra del hilo vamos a darle todo, dejar pasar todo el resto de hilo me va a quedar esta figura nosotros con los dedos vamos a empujarla para que me quede lado con lado y que la parte que viene abierta quede libre porque la vamos a utilizar de nuevo vamos a volver a pasar como formando un círculo vamos a pasar por ahí de nuevo esto me va a ayudar a que quede más reforzado y no se me abra aquí por ejemplo aquí se me quiere hacer como un nudito a veces si le pones nada más un jaloncito se libera o a veces también soplándole puedes sacarlo voy a pasar de nuevo por el último que teníamos listo, aquí ya me quedó de esta forma ahora vamos a trabajar de uno por uno vamos a tomar una este es el primer paso, va a ser encajarlo en la que ya teníamos hecho dejo pasar todo el hilo y el segundo paso va a ser pasar entre la que acabamos de meter dejamos pasar todo el hilo vamos de nuevo el primer paso tomamos un Miyuki y pasamos por encajamos por la que ya está puesta dejamos estirar muy bien vamos a regresar por la que teníamos la que acabamos de colocar la que es nueva listo hacemos de nuevo el primer paso va a ser encajarlo en contra de donde está saliendo el hilo por la que ya hemos puesto tenemos ahí el segundo paso va a ser pasar del mismo lado de donde está saliendo el hilo atravesando la que acabamos de poner de esta forma vamos a hacer ocho Miyukitas aquí ya tengo las ocho piezas voy a pasar ya terminamos la segunda parte vamos a pasar regresándonos vuelvo a pasar por la última aquí estamos tratando de hacer un nudito sin hacer nudo nada más lo que estamos haciendo es volver a hacer un círculo con el hilo volvemos a marcarlo esto me va a ayudar a que en la segunda parte no se abran demasiado si aquí quedó un poquito flojito no te preocupes porque como vamos a hacer la siguiente fila va a ir apretando para hacer el siguiente nivel siempre vamos a iniciar con dos piezas vamos a iniciar con una dorada porque recordemos que el bisel va a ser color dorado y le vamos a colocar una morada vamos empezando con los colores del chakra iniciamos con el morado aquí vamos a ser diferente vamos a pasar por el puente que se forma de hilo entre las dos Miyukis se forma un puentecito de hilo por ahí voy a encajar mi aguja también aquí es importante cuidar que pase limpia la aguja que no se encaje en ninguna parte del hilo vamos a dejar pasarlos todos a veces pasa que cuando los jalas solito se acomoda si eso no te pasó no te preocupes acomódalo empujándolo con tu dedo y jalando hacia abajo el hilo no hacia los lados vamos hacia abajo para que me quede esta figura ahora voy a colocar mi aguja pasando de abajo hacia arriba por la Miyuki que acabamos de poner por la última que acabamos de poner ¿se acuerdan? primero fue la dorada la última fue la morada hacemos un estironcito colocamos la primera la primera morada ahora vamos a ir que sean siete piezas en color morado y la última va a ser de color dorado vamos a repetir aquí recordemos que el primer paso va a ser atravesar por el puente que se forma de hilos pasar la aguja limpia sin que se encaje del hilo eso es muy importante si por ahí sientes que se te vaya a hacer nudos porque pasa podemos colocar así nuestros dedos así evitamos que se nos hagan los nudos el segundo paso va a ser pasar de abajo hacia arriba solamente por la Miyuki no vamos a atravesar por el hilo no vamos a encajar en el hilo el hilo lo vamos a dejar ahí en paz que se quede a un ladito nada más listo vamos con la segunda vamos a repetir una vez más pero recordemos que vamos a hacer siete voy a pasar por este puentecito que se forma si te fijas a lo que habíamos hablado que queda un poquito flojito no pasa nada porque mientras estemos haciendo esta parte podemos ir estirando muy bien aquí dejamos nuestro dedo estiramos muy bien y se va presionando se va a ir apretando poco a poco va a ir haciendo que los Miyukis queden bien firmes y pegaditos que no se va a notar vamos una vez más paso por el puentecito estiramos por completo aquí yo dejo mis dedos para que evitemos que se vaya a hacer algún nudo hacemos el jalón y voy a pasar de abajo hacia arriba limpiecito sin que la aguja se encaje jalamos completo así vamos a hacer siete y el final va a quedar sobrada como esta la dorada ya tengo mis siete piezas de color morado y me toca la dorada la dorada va a ir va a ir este flotando y como ya no tengo el puentecito por el que estaba trabajando voy a pasar por uno anterior que va a ser este así es vamos a pasar por aquí por el anterior jalamos recuerda dejar tu dedito para que no se te haga nudo estiramos bien y paso de abajo hacia arriba ya quedamos del otro lado ahora vamos a colocar la siguiente fila y como es un nuevo inicio vamos a poner dos miyukis ahora vamos a trabajar una color dorada y queremos y queremos llevar el color azul pero como el contorno que sigue es color morado me toca poner color morado solamente una morada aquí tenemos las dos y voy a pasar por el puentecito que se forma esto es muy repetitivo conforme vayamos trabajando la figura va a ir creciendo y va a ser más fácil agarrarla tal vez ahorita te cueste un poco de trabajo porque está chiquitita recordemos que si no se te acomodaron en el jalón tú con tus dedos la empujas y lo vamos a acomodar de ahí me voy de abajo hacia arriba y estiramos así que me quede así ahora ya vamos a seguir con el color azul aquí está me toca color azul fuerte estiramos voy a continuar como lo estábamos haciendo hasta que completemos los azules de color azul vamos a hacer seis piezas y luego vamos a continuar con una morada y una dorada ya completamos las seis piezas en color azul marino y una morada porque estamos bajando el contorno morado también el final va a ser en color dorado como habíamos visto en el pasado cuando ya no tenemos la curva de hilo que se forma por aquí vamos a trabajar con una anterior que sería esta tratando de pasar con la aguja muy limpia para que no se nos vaya a atorar el hilo dejamos pasar por completo todo el hilo y voy a pasar de abajo hacia arriba por el miyuki que acabo de colocar que sería el dorado y este sería el último ahora vamos a iniciar otra nueva fila y para la nueva fila como habíamos visto vamos a necesitar dos miyukis si por ahí se te hacen nuditos como estos a veces solamente jalando un lado se libera queda así chiquito y lo abres así que hay que tratar de cuidar mucho que no se te hagan los nuditos y si ves que el nudo está sencillo bueno a tratar de acomodarlo ya llegamos aquí vamos a colocar una dorada y una morada siempre vamos a iniciar con la dorada y con la morada porque el contorno que sigue es el morado pero ahora ya no vamos a trabajar solamente con el azul la coloco aquí vamos creciendo una pieza más ahora vamos a colocar un azul para que continúe esa parte de color azul su contorno completito y después vamos a colocar las piezas en color azul clarito aquí nos vamos con el azul fuerte pasamos por completo de abajo hacia arriba y ahora vamos con las azul clarito ya tenemos la azul morada dorada y cinco en color azul clarito dejamos pasar todo el hilo y de abajo hacia arriba este es el paso número dos completito hasta formar cinco completamos las azules ahora vamos a ir con color verde en lugar de hacer seis vamos a hacer tenemos cinco en lugar de hacer cinco vamos a hacer cuatro en color verde pero siempre vamos a iniciar la fila con dos miyukis y en esta ocasión los vamos a hacer los dos en color dorado el primero y el segundo en color morado pasamos por la última dejamos pasar todo y el movimiento de abajo hacia arriba si por ahí se te ven que están chuequitos no pasa nada porque cuando vayas a pasar la aguja por ahí y el hilo haga tensión se van a acomodar de esta manera tenemos aquí ya la azul fuerte ahora vamos a colocar las a un azul clarito también que nos hace falta y después de esa vamos a colocar cuatro verdes y finalizamos igual con el morado y el dorado aquí ya tenemos completada la fila con el color verde ahora vamos a continuar con el amarillo y para el amarillo le vamos a poner aquí tenemos cuatro vamos a ponerle cuatro piecitas de amarillo y luego continuamos con una verde el azul clarito azul fuerte morado y dorado así nos vamos a ir vamos a estar utilizando una del color que vayamos poniendo y el color nuevo que se va a integrar ya completamos el color amarillo ahora vamos a continuar con el mostaza que tenemos por aquí por aquí por aquí ese ese mostaza lo vamos a poner y al final vamos a colocar solamente un rojito del mostaza en este momento vamos a poner dos piezas vamos a completar los colores que ya tenemos iniciamos nueva fila aquí ya completamos todos los colores que nos hacían falta ya tenemos el color rojo vamos a iniciar a hacer una reducción ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado pero de este lado ¿cómo puedo hacer la reducción? me voy a colocar en el tercer miyuki de afuera hacia adentro puedo dejarme aquí la aguja y regresar o podemos irnos por dos miyukis encajamos y me regreso por aquí se va a quedar expuesto el hilo pero no te preocupes porque no se va a ver voy a regresar por estos dos siempre vamos a procurar regresar por las esquinas justo aquí tengo otra agujita por estas esquinitas por donde está terminando el miyuki para que nunca se nos vea el hilo aquí lo más importante es que el hilo esté invisible se esconda entonces una vez que ya llegamos a esta parte ya hicimos una reducción porque el hilo estaba saliendo del dorado y ahora está saliendo del morado y vamos a iniciar como lo habíamos hecho un dorado primero y un morado y me voy a colocar vamos a encajar en esta curva que se hace en la primer curva que se hace después del hilo de donde está saliendo el hilo en el puentecito de hilo que se está formando ahí acomodamos y me voy de abajo hacia arriba voy a quitar este hilito si se fija ya quedó ya me quedó un poquito más hacia adentro quiere decir que me está quedando igual a este lado esta que tengo aquí a una fila anterior lo que vamos a hacer ahora es copiar esta fila tal cual como se ve los mismos colores vamos a ir cerrando el círculo continuamos con la misma con la misma secuencia aquí me dice que sigue uno azul fuerte y coloco el azul fuerte como habíamos trabajado y así me voy a ir colocando cada color que me sigue copiando esta misma secuencia ya llegamos al final de la fila me queda así como un escalón muy pronunciado nada más vamos a colocar la última doradita y aquí ya me doy cuenta que la disminución me está ayudando a que las piezas vayan o sea que la forma de los colores vayan cerrando su secuencia aquí se ve en el color mostaza que ya se va cerrando en la siguiente fila que voy a hacer va a cerrarse el amarillo porque vamos a hacer esta fila que está aquí en la siguiente vamos a hacer la verde y en la siguiente el azul clarito azul fuerte y finalizamos con el color morado así nos vamos a ir haciendo la disminución en cada uno siempre vamos a disminuir en el tercer miyuki pasamos por dos de esta manera y ahora pasamos por el morado de abajo hacia arriba estamos bien que sea en uno de los finales del miyuki para que no se vaya a exponer el hilo completito completito y como siempre estamos iniciando con un dorado y un morado aquí estamos iniciando con dorado y morado pero si fuera el mismo color que voy a hacer pues es en cuanto voy a pasar por la curva que me toca aquí de los del hilo la primer curvita que se forma de hilo voy a pasar de abajo hacia arriba por el segundo miyuki que puse en esta ocasión es morado pero si fuera dorado va a ser el segundo que puse no podemos utilizar este de abajo hacia arriba porque me va a quedar chueco tengo que utilizar siempre el segundo que acabo de colocar ahí y ya se formó la siguiente disminución así vamos a ir trabajando toda la secuencia ya terminamos concluimos con todo el miyuki así es como se ve terminado ahora nos queda anudar vamos a hacer un nudito pero este nudito va a ser un nudo escondido que se va a formar por dentro del miyuki no vamos a hacer tal cual un nudo voy a ingresar mi aguja por algún espacio que me quede no es necesario o sea no es una regla que quede en alguno específicamente no importa yo puedo pasar por aquí lo único que sí es importante y sí es como un regla es que nunca puede pasar el hilo así siempre tiene que pasar por las orillitas del miyuki por donde está terminando esto es para que siempre nos quede escondido el hilo y no se vea mal nuestra figura aquí por ejemplo pasé solamente por dos y ahora ya pasé por todos estos esto me sirve esto me está sirviendo aquí para reforzar y paso por los demás completito y ahora nada más voy a pasar por aquí dando el círculo completo pero este como es el que hicimos al inicio me va a costar un poquito de trabajo me voy a ir hacia el del otro lado porque aquí como fue el del inicio ya tiene mucho hilo para que no me quede como mucha presión en ese miyuki también puede pasar que si nos excedemos de hilo metemos varias veces pero nos excedemos se truene el miyuki ya que es un cristalito que sí es resistente pero bueno si es demasiada la presión puede que truene eso también puede pasar en el caso en el que estemos utilizando alguna aguja que el ojillo está muy grande también puede pasar eso entonces aquí ya le hicimos doble vuelta otra más una más estiramos muy bien vamos a cortar el excedente este de hilo que nos quedó en ambas puntas y también le vamos a dar un poquito de encendedor un toquecito quemando las dos piezas para que no se nos vaya a mover nada de hilo no se vaya a ver por ahí pelitos ni nada aquí yo ya corté y quemé ahora vamos a continuar a colocarle una argollita del lado que más te guste le vamos a poner una argollita chiquitita del número 3 que son estas que tenemos aquí y también le vamos a colocar un portadillo que es este que tenemos aquí ya viene abierto vamos a colocarlo la argolla del número 3 ya viene abierta entonces va a ser muy fácil hacerlo vamos a ocupar dos pinzas de preferencia que sean planas pero si no tienes dos planas puedes utilizar también tu pinza cónica aquí vamos a abrir la argollita estas argollitas como decíamos son muy delgaditas van a entrar son casi las únicas que le entran al ojito del Miyuki también aquí hay que hacerlo con cuidado si está muy presionado que tenga mucho hilo en la base y metemos la argolla también puede que truene entonces tenga cuidado con esa parte para que no le vaya a pasar cerramos por completo también lo podríamos dejar así y aquí ponerle una argolla normal una argolla grande en caso de que no tengas el portadije pero si lo tienes pues se va a ver más bonito el portadije igual viene ya abierto y trae por aquí una pieza un pedacito de como sumido de marca que nos dice que ahí vamos a dejar la patita listo ya la coloqué justo donde quedó la parte sumida todavía podría apretar un poquito más ahí y listo así es como se va a quedar se ve súper lindo este es el miyuki de los chakras ahorita les voy a decir que se que representa cada color el color el color morado es el chakra de la corona es el yo soy el color azul fuerte es el del tercer ojo es el de yo comprendo el color azul bajito es el chakra de la garganta es el de yo hablo el chakra color verde bueno el que está representando color verde es el chakra corazón es el de yo amo también estamos representando en el color amarillo el chakra del plexo solar chakra de fuego también es el yo puedo también el chakra en color naranjita o este mostacita que estamos utilizando representa yo deseo es el sacro y el chakra raíz que es el chakra rojo que tenemos en este puntito que se ve aquí rojo es el yo tengo ahora lo podríamos hacer a la inversa colocando el rojo primero y de ahí hacia abajo y al final un puntito morado que se va a representar el de la corona te lo dejo a tu elección puedes hacerlo como tú más prefieras y vamos a colocarle ahora una cadenita muy linda para que se vea más bonito nuestro diseño este lo podrías utilizar lo voy a poner yo en forma de dije pero también se podría utilizar como pulsera como nada más colocándole como estas argollitas que le pusimos le puedes colocar dos de cada lado y ahí una extensión o podemos hacer a lo mejor se me ocurre que hacemos este de este color y después le colocamos uno de color morado uno azul uno verde y toda tu pulsera hacerla con estos dijecitos de Miyuki creo que se va a ver muy bonita ahí te dejé la idea bueno ahora vamos a continuar poniéndole la cadena para la cadenita que le vamos a colocar estos son los materiales que va a necesitar tenemos aquí siete cristales de número cuatro milímetros que representan los colores de los chakras también vamos a necesitar este que es el mantra del OM es un dijecito que mide un poquito menos de un centímetro vamos a necesitar un broche de perico también podrías utilizar un broche de bandola broche té o algún otro tipo de broche que a ti te guste más vamos a necesitar argollitas estas son en cuatro milímetros un poco de alambre el calibre de este alambre es del número 24 también vamos a necesitar cadena te lo dejo a tu elección la cadena el muñequeo para hacer esta parte de engarzado vamos a hacerlo hacia afuera ya lo hemos estado trabajando en los videos anteriores si no lo has visto pues échate una vuelta por ahí para que lo puedas ver pero de todos modos vamos a tratarlo uno para que lo puedan observar mejor tenemos aquí ya el zoom voy a colocar el cristal color rojo el muñequeo lo voy a hacer hacia afuera sostenemos saco mi pinza la voy a colocar en el centro del círculo que se forma para que no se me vaya a deshacer listo para que no se vaya a deshacer y con el pedacito de alambre que me quedó excedente vamos a darle las vueltas es con la parte cortita del alambre con la otra mano con el resto de la mano voy a estar sosteniendo el alambre jalándolo para que no se me vaya a mover entonces las vueltas las vamos a hacer seguidas pero apretadas y que no vayan a quedar encimadas aquí es a tu elección pueden ser tres vueltas como hasta este momento o si quieres puedes terminarte todo el resto de alambre que te queda y dejarlo con más vueltas o solamente con dos vueltas ahí depende del diseño que te guste más a ti aquí le vamos a cortar el excedente dejamos pasar el cristalito por aquí queda una pequeña rebaba no te preocupes por ella ahorita que terminemos del otro lado la vamos a ocultar dejamos pasar medio centímetro y ahí me voy a dar el muñequeo hacia afuera sosteniendo con mis dos dedos el cristal aquí mismo me voy a apoyar con mi mano para que me dé las vueltas ya no voy a utilizar la pinza sino que va a ser la mano como el alambre lo tengo pegado y está muy grosso son muchas vueltas lo vamos a cortar vamos a cortar lo de un dedo puede ser un centímetro si lo quieres medir y antes de cerrar aquí nos detenemos un poquito antes de cerrar voy a meter la cadena apretamos y vamos a darle las vueltas del cerrado procurando que nos quede igual del que el otro lado dos vueltas o tres vueltas que fueron tres vueltas cortamos el excedente así es como nos quedó entonces si te queda por aquí un poquito de rebaba no te preocupes porque al final podemos ir tapando todas estas tratando con la pinza más delgadita que tengas pero que esté plana vamos a ir dándole unos toquecitos para que ninguna de las rebabas se vea ni tampoco se vaya a sentir por ahí vamos a tomar los otros colores y aquí yo ya los tengo engarzados aquí ya tenemos engarzados todos los chakras iniciamos con este hicimos el engarzado a los siete y regresamos también hacia la cadena también vamos a incluir el dije que acabamos de elaborar lo vamos a poner aquí y del otro lado le vamos a colocar una argollita y le vamos a colocar este otro dijecito esta es una forma de hacerlo pero lo puedes hacer aquí pegado o incluso que quede colgado de la figura también se va a ver muy bonito lo vamos a dejar así un minuto vamos a abrir argolla la argolla que estoy utilizando es de cuatro milímetros número cuatro y vamos a colocar el dije a una distancia de tres centímetros de la cadena colocamos así y aquí nos queda de esta manera le voy a quitar el zoom para que se vea un poquito mejor aquí está ahora nada más nos queda colocarle un brochecito un brochecito porque toda esta cadena tiene la abertura ideal para que quepa el broche entonces ya no es necesario colocarle otra argollita del otro lado ya con la cadena nos va a servir como eslabón y a propósito lo dejé más largo de ese lado para que me sirva también de de que se haga más grande o más chiquito tenga diferentes medidas y aquí vamos a colocar el broche a lo mejor a esta distancia y así nos queda espero que lo hagas que te quede igual o mucho más bonito y déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta o tuviste alguna duda gracias por quedarte al final del vídeo regálame un like yo soy Katy así fue como nos quedó el collar espero que te haya quedado súper bonito déjanos en los comentarios si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo vídeo